cada vez que veo yo me quedo loco como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco dale dale báilalo loco como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco dale dale báilalo loco como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco calentando global esto se va a seguir que calor que ca en la discoteca que calor y acá para la para la muñeca por favor que calor que calor que calor en la discoteca que calor para la muñeca por favor que calor no que calor que calor que calor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.